gente cómo les va bienvenido otro vídeo en el canal señores ayer anunciaron tanto envidia como md algunas cosillas y si bien no pude estar porque tenía mejores cosas que hacer que ir al sets nuestros corresponsales ahí estuvieron estuve viendo algunos vídeos leyendo algunas notas señores y lo lindo bueno está lo de envidia bastante rápido y al pie este salió una super ti así que bueno nada seguramente tenía un silicio que le quedaban dando muy bien y lo aprovechó para poner a la venta así que bueno una nueva más de la serie 4000 que ya salió hace bastante bueno vamos a ver cómo se posiciona en rendimiento y precios porque hay que verlas siempre en las pistas lo mismo que a éste a estos nuevos micros de md que md anunció nuevos procesadores serie 8000 señores lo estamos viendo recuerden que siempre los sapos vienen una generación atrasada no atrasada sino simplemente a md los lanzas y los procesadores que van a salir van a ser estos ryzen 7 8700 g estos son todos sapo recuerden 8 cores 16 hilos este el que viene a suceder al 5700 g 8 cores 16 hilos corre a 5.1 si del bus lo tiene a 5.1 24 megas de caché y un tdp de 65 watts y tiene una 7 80 m que son los gráficos nuevos que a md nos promete que muchos juegos van dar tal cual una 16 50 de hecho lo compararon en precio cuánto convenía comprar una 16 50 más un micro y este micro bueno que no todo no todo es color de rosa porque ahora les voy a contar pero si se los voy a describir antes su hermano menor el que se sucedería al 5.600 al 5.600 g digo bien es el 6 core 12 hilos 8600 g con un turbo máximo de 5 6 ejercicios un 22 mega de caché tdp de 20 de 65 watts y tiene una 760 m así que señores vamos a ver qué onda qué tal rinde porque empieza a bajar la calidad gráfica la potencia gráfica digamos con hermanos menores hay que ver si la 16 50 se encuentra el 8700 g y qué tal rinde el 8600 g que es el que más o menos calculo yo junto con el 8500 g van a quedar a buen precio bueno el 8500 g que le decía es 6 core 12 hilos con un turbo también de 5 mega hercios 5 llega a hercios o 5 mil mega hercios 22 mega de caché y un tdp de 65 watts que asumo que la única diferencia que le veo es que tiene una móvil diferente la 740 m aparentemente están disponibles a partir del 31 de enero y el que no le estoy nombrando que es el de abajo del todo el ryzen 3 8300 g aparentemente va a estar solo a valiable ahí lo dice para los fabricantes así bueno pero vieron cómo es después cuando los fabricantes no lo quieren ya sobran mucho pueden volcarse al mercado y los podemos adquirir la bomba sería esto hasta acá estamos muy bien rendimiento parece que genial rinde como una 16 50 md nos promete un muy buen precio con un rendimiento de procesador excesivo y una gráfica con una 16 50 así que señores o por lo menos por ahí hasta acá todo color de rosa pero leyendo algunas notas por ahí vi que en algunos lugares nos dicen que podrían venir algo capados con el tema de las líneas del pci se lo voy a leer parece que aparentemente sólo va a traer 14 líneas y si a eso le descontar y un canal de memoria de dr5 habilitado se complica es raro me parece muy raro pero aparentemente por el tema de costes la verdad que no sé y aparentemente no trae implementado el npu de ya así que bueno vendría con desventaja contra sus hermanos no g digamos pero esperen que vamos vamos a ver lo de las líneas del pci que me dejó medio haciendo ruido 14 líneas del pci no las 16 del pci y aparentemente que si usas un m2 te va a ocupar cuatro líneas con lo cual solamente te quedarían 10 utilizables hay que ver porque espero que no sea es el motivo porque por ahí este micro podría ser un buen enganche para comprar para comprarlo de movida y después subirnos a una gráfica así que bueno hay que ver si esto no nos va a limitar habría que probarlo no tener un 16 x con que de cara a después por una gráfica dedicada y tener todo el rendimiento así que señores esta es la única mala noticia por ahora y sólo tiene disponible un canal de memoria ddr5 fíjense que están azul sin ningún problema así que señores no sabemos dice la web de amd indica que el menor puede instalar una configuración de hasta cuatro módulos dual rank dice mientras que el ryzen 5 8500g puede hacer lo mismo pero si él sólo tiene un canal para ddr5 bueno habría que ver cómo afecta que viene si es verdad o no bueno por ahora señores tendremos que esperar yo no creo que le pueda meter manos pero tendremos que esperar a que los tengan los primeros youtubers y ver el rendimiento por ahora por lo que dice amd esto promete un montonazo y acá se los dejo a full pantalla promete un montonazo señores como les dije 8 cores 16 hilos con una 780 m un muy buen bus un muy buen tdp la verdad muy bajo consumo y aparentemente tenemos el poder de una 16 50 esperemos en la primera en la más poderosa bueno ya veremos qué pasa con todo estos señores pero aparentemente son muy buenas noticias del lanzamiento de los nuevos apu de serie 8000 gente espero les haya gustado el vídeo nada que lo disfruten y que esperemos a ver qué sale de todo esto espero que sea siempre beneficios para nosotros señores nos vemos en próximos vídeos chao eeuuu Gracias por ver el video.